¿Qué es la vida de la vida de la vida? Me he vuelto a enamorar de alquimia, que era lo que necesitaba. Llevo como 10 años trabajando con alquimia pero no conocía esto y creo que es necesario venir, creo que es necesario escuchar Ladyly para entender mejor todo esto. Espero volver y creo que necesitamos mucha formación porque sabemos algo pero todavía nos queda un largo camino que recorrer. Sí, me quedo satisfecha. Pues ahora tengo, bueno, primero me quiero empoderar y creo que lo voy a intentar al menos. Así como cuando vine me pensaba que iba a ser algo imposible. Venía con la mente un poco más cerrada, ahora voy ya con la mente un poquito más abierta y al menos lo voy a intentar. Lo voy a, sí, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder hacerlo, sí. Pues alucinante. La verdad es que, bueno, estoy en un momento de mi vida también bastante tranquila, con lo cual lo he aceptado bastante bien y creo que me va a venir bien otra vez para centrarme. Para centrarme en ese camino que a veces nos salimos y creo que voy a hacer todo ese camino para empoderarme otra vez. Sí, me ha encantado. Gracias. Gracias.